Peggy 18 Se acaba el tiempo Las profecías dicen que el Finmul Winter lleva al Ragnarok Llega la guerra Mi historia no acaba oculto en estos bosques Debería estar ahí fuera Averiguando quién soy ¿Quién es Loki? No permitiré que te enfrentes a los dioses Yo quiero seguir luchando Solo quiero respuestas ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Quizá madre quería esto No sabemos lo que quería Vaya Reconocería esa expresión uraña en cualquier sitio Odín tiene trucos bajo la manga que ni hemos osado considerar ¿Y si alguien pudiera ayudarnos? ¿Te refieres a Tyr? El antiguo dios de la guerra de estas tierras Está muerto Bueno, para estar muerto Parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo Si anda por ahí Tenemos que encontrarlo Adelante Por todo ya, mis vida ¿Se puede saber qué le ha pasado? Queremos detener el Ragnarok Y ayudar a la gente ¿Y si la guerra es la única forma de hacerlo? Hay alternativas a la guerra Deja de pensar como padre por un momento Y hazlo como un general No Pareces una persona calmada y razonable Eres una persona calmada y razonable En momentos de crisis El pánico es inútil Aprovechalo Úsalo a tu favor ¡Tyr! Vienes con nosotros Pronto obtendrás tus respuestas Bueno, no todas